Hola que tal, yo soy Gil Sado y el día de hoy estamos sentados en el totalmente nuevo Corvette C8 2022 y acompáñame en este video. Para comenzar este video vamos a empezar hoy al revés, hoy vamos a empezar primero con la prueba 0 a 100, con la prueba de sonido y con la prueba de manejo y ya al final terminaremos con la prueba de diseño, igual por aquí les estoy pasando una vista así rápida para que ustedes vean, ya que bueno el video anterior como que no les agradó tanto el que primero estuviera enseñando el diseño y después el performance, así que bueno antes dicho eso comenzamos con la prueba de manejo. Y bueno amigos ya aquí a bordo y detrás del volante del nuevo Corvette C8 2022 pues la verdad que se siente un manejo bastante bien plantado, una sensación de que es un auto bastante bajito, que en realidad si es, pero bueno en mi experiencia con este siento que es un coche que no batalla tanto en los topes ni en nada de eso entonces siento que es un coche que se puede maniobrar bastante bien en ciudad como pueden ver hoy traemos lo que es la versión, la Coupé, la normal, no es el Spyder, el convertible, entonces este tiene un poquito menos de peso, igual es más plantado ya que el Spyder por tener el techo descapotable pues tiene un poco más de peso en la parte de arriba, entonces tiene un poquito, un leve más a tambalear, este la verdad que no, está bastante estable como podemos ver, eso sí, es un coche que ya si le pisas, si es algo nervioso ya que, pues bueno, es un tracción trasera con 480 caballos de fuerza, entonces no es algo a la ligera, si vas así tranquilo, de repente le pisas, si se te curvea y vean, hasta te puedes quedar pegado haciendo ceritos, así que bueno, vámonos a esta rectita de por aquí y vamos a probar ese 0 a 100 y cuarto de milla, ¡FUGA! Estamos listos para dar inicio a la prueba 0 a 100 y cuarto de milla, ya preparamos Draghi y comenzamos en 3, 2, 1, aceleración, como pueden ver, primera y segunda patina bastante, ya después va bastante bien, como pueden ver es un V8 aspiración natural, entonces pues no tiene el mismo rendimiento que un turbo, pero, pues bastante bien, para frenado también se siente bastante, bastante bien, vamos a ver esos tiempos, 0 a 100 en 3.6 segundos, lo que marca, según lo marca en 3.5, y cuarto de milla en 11.2, creo que para ser una tracción trasera, pues está bastante decente, ya cada quien le podría ir metiendo las modificaciones que quiera, a este se me hace que le hace falta una repro en caja, ya que como pueden ver los cambios, miren, vamos a frenar, como pueden ver, aceleramos, y como que los cambios, tarda, ¿si ven? como que, baja mucho, o sea, no es como que pum, inmediato el cambio, entonces yo pienso que, con esto de los cambios, puede bajar, un medio segundito, a ese 0 a 100, y a ese cuarto de milla, hasta un segundo, entonces, vamos a, estacionarnos, por acá, el video de mañana, o de, en un ratito, no sé si hoy sábado, hoy está, o también este video, voy a subir, un video de la carrera, del Corvette C8, contra Corvette C7, entonces, por aquí estén atentos, ya que, pues bueno, hay que ver que pasa, entre generación antigua, y nueva, entonces miren, el Corvette, es un diseño bastante, así que dicen, que es el Ferrari americano, la verdad, que es un carro, bastante bonito, en persona, ya me ha tocado verlo, y es, bastante llamativo, bastante bonito, vean, el alerón, las luces, son como de tipo, Camaro, pero, o sea, no, todo es muy diferente, el motor central, también, una cosa, que lo hace lucir, bastante, todo, vean, estas líneas, los rines, de 20 pulgadas, este frente, la verdad, que es bastante agresivo, bastante bonito, y, pues va bastante bien, con la línea de Chevrolet, entonces, para mí, este carro, tiene una estética, de 10, bastante bonito, déjenme en los comentarios, qué opinan ustedes, y ahora, vámonos, con el interior, vean, el interior, también, es algo, que si estamos aquí, en el asiento del, copiloto, pues obviamente, buena calidad de materiales, costuras, y demás, pero, pues todo está enfocado, en el conductor, miren, ahorita vamos a pasar, para aquel lado, aquí como se puede ver, por allá atrás, tenemos, el motor, veanlo, bastante fregón, ese detallito, aquí el motor, y pues, por acá tenemos, lo que viene siendo, todo, esta botonería, del aire acondicionado, y demás, por acá, este, el controlador, para controlar, lo que es la pantalla, y, por acá tenemos, lo que viene siendo, para el selector de cambios, el volante, creo que, todo, bastante bonito, en este coche, háganme saber ustedes, que opinan, les gusta, no les gusta, y como siempre, que carros les gustaría, que meteran, en la siguiente actualización, de car parking, y también, pienso que, el lunes, vamos a estar subiendo, el video, del review, del camión, así que, bueno amigos, muchas gracias, por acompañarnos, en este video, mi nombre es, Jair Saddam, sigan en mi Instagram, por allá estamos, bastante, bastante, bastante activos, y, también suscríbanse al canal, unanse al grupo de Telegram, y, nos vemos, hasta la próxima, bye.